A ver, acabo de recibir un llamado, Municipalidad de Providencia. Me parece que tengo que venir a buscar a... a la alcaldesa. ¡Guau! ¿Aló? ¿Aló, alcaldesa? Sí. Sí, le habla a Roberto, tiene su taxi en la puerta. Ah, muchísimas gracias. Acá la espero. Estoy saliendo. Ah, yo me voy atrás. Atrás, sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, para que se vaya más cómoda. Bueno, como quieras. Bueno, alcaldesa, ¿dónde vamos? Vamos a ir a la Casa de la Diversidad, pero yo te voy a pedir si podemos hacer algunas paradas antes. Bueno, perfecto. Donde usted diga. Alcaldesa, no sé cómo decirle si se le iba a alcaldesa a él. No sé si la puedo tutear. Sí, me puede tutear feliz. Me encanta que me tuteen, yo tuteo a todo el mundo. Ah, bueno, me puedo tomar esa licencia, entonces. Sí, pues. Perfecto. ¿Tiene licencia de conducir, sí o no? Sí, esa licencia creo que también la tengo. Evelyn, ¿cómo has estado? ¿Cómo te trata la vida en estos días? La verdad, yo en realidad nunca lo he pasado mejor en un trabajo, aunque de verdad trabajamos muchísimo. Pero pasos bomba. Te voy a reconocer algo, yo tengo algunos amigos que me dicen, si Evelyn hubiera sido candidata en primera vuelta, ella habría estado en segunda vuelta contra Gabriel Boric. Sin embargo, en la coalición se hizo todo mal y al final fueron otros los que estuvieron en ese lugar. Yo estoy todo súper de acuerdo con ellos, yo creo que se hizo muy mal todo en la coalición. Yo realmente no entiendo por qué se empecinaron tanto en que yo no fuera a la primaria. Yo creo que de verdad nosotros podríamos haber ganado la presidencia. Pero le quiero señalar que ser hoy día presidente de la república es súper difícil, ¿no? Porque estamos con una situación de inflación, de alza, de los precios que tiene muy angustiado a todos los chilenos. Y yo de verdad le deseo lo mejor al actual presidente porque la tiene muy dura. Por eso que yo creo que aquí no estamos en un tiempo de darse ningún gustito. ¿Como qué gustitos? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, alentaron mucho la desobediencia. ¿Tú crees que Gabriel Boric fue una de las personas que alentó la violencia acá en el país? La desobediencia, yo te diría. Y la violencia se hicieron los lesos, nunca jamás la condenaron, ¿no? Y al final hacérselos lesos es de alguna manera alentarla. Evelyn, ¿es la delincuencia el principal problema que existe en Chile actualmente? La delincuencia es un problema gravísimo. Pero hay distintos tipos de delincuencia. Está, por un lado, a la que yo más le temo y a la que hay que enfrentar con mucho, mucho rigor, que son las mafias. Está la mafia del robo de la madera. Está la mafia del narcotráfico. Hay una serie de mafias que se han instalado en Chile y que tienen armamento y que están dispuestos a llevar las cosas a un nivel de violencia muy grave. Evelyn, yo realmente me alegré de que tuviéramos por primera vez una mujer como ministra del Interior. Pero a esta altura creo que le está haciendo un tremendo daño al presidente Boric y a las mujeres. Palabras tuyas. Sí. Ella desgraciadamente ha tenido varios pasos en falso. ¿Fue un error haberla designado como ministra del Interior? A mi juicio, ella no tenía todavía la trayectoria para un ministerio y menos todavía para el Ministerio del Interior. Pero esa es mi opinión y el presidente es él. ¿Ella podría de ahora en más controlar la seguridad acá en el país? Yo no creo. Yo creo que no tiene los conocimientos, no tiene los contactos, no tiene el mando como para controlar la seguridad. No, para nada. Falta ya poco para el plebiscito de salida de la Convención Constitucional. ¿Ya tienes decidido tu voto? No totalmente. Pero con los actuales artículos que ya se han aprobado, ¿cómo te imaginas este Chile si es que finalmente gana la prueba? Me preocupa el tema de que hayan distintas justicias para distintas personas. Me preocupa, digamos, de que tantas autonomías distintas que se van a superponer unas sobre otras, ¿no? No sé cómo eso va a funcionar. Yo creo que vamos a tener muchos años si es que esa prueba efectivamente funciona y funciona en la práctica. Evelyn, pero me cuesta creerte cuando me dices que todavía no tienes tu voto decidido de que a septiembre. Mira, no lo tengo totalmente decidido, pero en este momento me inclino más hacia el rechazo, claramente. Ahora hay una pregunta que dejamos en el tintero al principio desde que te subiste al taxi, que era cómo te ves en cuatro años más. Yo siempre he sido súper clara en esto. Hay que apoyar al que esté mejor posicionado. La presidencia no puede ser algo que yo quiero para mí porque quiero para mí. Por lo tanto, en cuatro años más yo voy a apoyar a la persona que esté mejor posicionada, que puede ser la Carla Rubilar, que puede ser un Jaime Belolio, que pueden ser distintas personas. Que puede ser Evelyn Matei también. Y que podría ser yo. Y si me toca a mí, yo voy a asumir. Evelyn, paramos en el café literario. Fue vandalizado dos veces. Y yo no podía creer que esto lo vandalizaran y lo quemaran. O sea, es ya un poco la locura completa. No hay nada, ninguna forma que tú puedas garantizar que no lo vandalicen de nuevo. No hay, no existe. Después del plebiscito de salida, ¿vamos a tener un país más pacífico o más convulsionado todavía? No lo sabemos. Yo espero que sea más pacífico. Pero creo que, desgraciadamente, en vez de haber trabajado para una constitución que lo pudiera aprobar el 80% de la gente, yo creo que vamos a estar divididos en mitad y mitad. Y eso es muy malo. Porque lo que no puede suceder es que sigamos con la constitución que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que está vigente hoy día. Porque esa ya, está claro que el 80% de la gente lo quería cambiar. ¿Seguimos el viaje? Vamos. ¿Qué te saca de quicio Evelyn actualmente cuando ves las noticias en la tele? A mí lo que más... A nivel político, digo. Cuando lo ves en la tele y te vuelves a seguir. Lo que más rabia me da es la gente que está ganando 5 millones, 7 millones de pesos y que en el fondo vota de acuerdo a lo que le es bueno para volver a reelegirse. Ahora, pero, si yo me sentara en tu casa, Evelyn, a ver las noticias contigo, en un momento de confianza, sin cámara, ¿podría estar ante la presencia de una alcaldesa que empieza a despotricar contra la televisión, diciendo, mira lo que está diciendo este, este tal por cual, etcétera? No me sentaría nunca con nadie a ver las noticias. Ni contigo ni con nadie. Eso fue un sí, me parece, esa risa. Alcaldesa, estamos llegando a la Casa de la Diversidad ahora. Sí. ¿Qué es la Casa de la Diversidad acá en Providencia? Cuando yo llegué, decidimos que íbamos a preocuparnos especialmente de distintos grupos de la sociedad que por sus características lo pasan mal. Las mujeres en Chile lo pasan mal. Entonces aquí está, por ejemplo, todo lo que es la defensoría de la mujer. Acá está, por ejemplo, también todo lo que es la diversidad sexual. Todo lo que es el tratamiento con niños, niños vulnerados. Así que básicamente esta es una calzona del respeto. Así que bueno, espero... Nos dimos una vuelta. Nos dimos una vueltita, sí, sí, sí. Mira, me debes 54 mil pesos. Lo he pasado muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya bien. Y que Dios te pague los 54 mil pesos.